¡Au! Bueno, pues ya la acabamos de oír. Shakira aulló anoche en el corazón de Manhattan, presentó su nuevo disco Las mujeres ya no lloran en pleno Times Square de Nueva York en un concierto gratuito con miles de espectadores. La primera pista la dio en el Late Night de Jimmy Fallon. Algo pasará mañana en Nueva York, anunciaba, horas antes, sorpresa y gratis. Esta noche en Times Square. Así se desató la locura. Unas 40.000 personas abarrotaron anoche Times Square y apareció la loba. Esta pantalla LED de más de 1.500 metros cuadrados abría paso a un escenario. Oh, baby, when you talk like fun, you make a woman go mad. ¡Hola, New York! Le escucharon cantar por primera vez en concierto las nuevas canciones de su LP Las mujeres no lloran, el primero en siete años. En su primera semana de estreno, ya ha sido certificado álbum de platino siete veces. Duró un suspiro apenas 15 minutos. Hoy el escenario vuelve a estar oculto tras esta pantalla. Es el primero permanente en Times Square. Lo inauguraron el verano pasado, pero hasta ahora no había alojado ningún concierto que paralizara el corazón de Manhattan como lo hizo Shakira Noche.